Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' quien no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño, no hay que se parezca Y pa' quien no lo sepa a dónde vaya Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol pa' que te enamore Sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra Soy dominicana y me encanta ser de allí Porque no hay un rincón más bonito que Quiqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí voy a andar pensando en ti Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Dueños del merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre, siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol pa' que te enamore Sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra Soy dominicana y me encanta ser de allí Porque no hay un rincón más bonito que Quiqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Soy dominicana, tierra de esperanzalar y mar y ambar De coco fresco, de caña dulce, de gente buena Mi quisquilla bella Es una bendición, es una bendición Mi quisquilla bella Soy dominicana Es una bendición, es una bendición